Saludos 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 Tú sabes que te llenamos Y te llenamos con tu amor ¿Qué te llenamos? ¿Qué te llenamos? Con tu amor, con tu amor ¿Qué te llenamos? 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 Dime como es Samuel, tú eres No más no llores No más aferrarte conmigo Dime como es Samuel, tú eres No más aferrarte conmigo Dime como es Samuel, tú eres No más aferrarte conmigo Dime como es Samuel, tú eres